¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, en el video del día de hoy les voy a decir mi, o sea, les aclaro, mi opinión del por qué el Minecraft PvP está decayendo, o sea, o ya decayó, pero en pique. Así que, nada, vamos a empezar con la primera partida y les voy a tratar de explicar lo más claro posible el por qué yo creo que el Minecraft PvP ya murió. Y bueno chicos, empezando por lo más básico me gustaría explicar que el Minecraft, digamos que Minecraft Skywars, Minecraft Hunger Games, Minecraft PvP, los duelos y todo eso, creció realmente hace mucho tiempo. O sea, alrededor, o sea, realmente, realmente no sé hace cuántos años, pero les podría decir que hace más de 3 años yo creo, estuvo de, digamos que de moda subir Minecraft Skywars y todo ese tipo de cosas. Y yo fui de la temporada en la cual yo veía a muchísimos youtubers que realmente eran muchos, o sea, muchos los que subían Skywars, muchos los que subían duelos, muchos los que subían de cada cosa. O sea, no sé si recuerden, o sea, si son de la vieja escuela, que conocían a Waltke, que conocían a Metric, que conocían a Redstone Canarias, que conocían al cuadrado, que conocían a Magix, no sé si ya lo dije. Que conocían a Sweetie B, que conocían a Oli, que conocían a Celopan, que conocían a Brave, o sea, eran muchísimos, o sea, como les estoy diciendo, eran demasiadamente muchos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno. Es por lo que ustedes creen, o sea, realmente sí es por lo que ustedes creen que... A la madre, un hit y se fue a la B. ¿Se salvó? No, no se salvó. Ok, me están llegando por la espalda y me reventó. Entonces, dejando claro, chicos, que ese contenido, digamos que Skywars, cuando realmente estaba en su punto clave, fue hace varios años. Hace varios años cuando realmente las personas veían mucho ese contenido. ¿Y por qué era eso? Básicamente porque, digamos que el Minecraft, por defecto, estaba en una versión en la cual el PvP era el mejor, o sea, era el adecuado para poder luchar, que es el que, o sea, que actualmente usamos para Minecraft Skywars. Yo creo que la mayoría, hay, hay aún muchas personas que... Ay, perdón, soy bien subido, amigo, te quiero mucho. Eh... Hay muchas personas que juegan Skywars en la versión 1.9, 1.13, 1... O sea, realmente no sé cuál es la última versión, creo que es la 1.14. Hola, Santi, ¿cómo estás? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Se me salió el autoclick, Santi, perdóname, te quiero. Eh, entonces, eh... Mojang, eh... Hizo la actualización de la 1.9, que es cuando decayó. Pero, o sea, de una manera... De una manera... Que guau, o sea... No lo pudo haber cagado más. O sea, obviamente, ahorita Minecraft no está muerto, en el sentido... Me acordé de mi hashtag y ya lo dejé abandonado. No está muerto, en sí, porque el juego sigue teniendo muchas compras. El juego sigue siendo de los más populares. Porque, digamos que es como que... No sé, muchos youtubers, de hecho muchos youtubers se hicieron por Minecraft. O sea, se lo pan, ahorita ya no sube nada de Minecraft porque están bailando twerk. A ver, ¿cómo le hago para matarlos? Así como que... Un poco... Un poco... Sin que me digan a matar ustedes. Y si mejor hago team con ustedes y platicamos sobre el Minecraft. ¿Les parece bien? ¿O no? ¿Les parece bien, verdad? Bueno. Sigamos hablando del Minecraft. Ah, es que tienen una foto, ¿verdad? Perdón. Es que soy bien subido. Paypal.com Diagonal Cubito YouTube 28 Realmente ese no es mi Paypal, pero quiero saber qué dicen. ¿Van a decir algo? ¿Van a decir algo? De Streamcraft. ¿Qué, qué tiene? Ok, te dono 100 euros por la foto. Va. Va. Eh, eh, entonces, eh, Minecraft está muerto porque está, o sea, en sí el juego está hecho para jugar survival. O sea, nunca, que Dios sepa, nunca fue hecho para que sea un juego estilo player versus player. Todo el tiempo fue un videojuego que en sí se basa en que sobrevivas, en que te crees tu casa, en que hagas todo ese tipo de cosas. Oye, somos los últimos. Ay, se me salió el kill ahora. Ah, no te moriste. Espérate, 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 es que se me hace que se me va a salir otra vez el kill ahora. ¿Dónde estás? Ah, se bajó. Eh, fue, fue hecho para ello. Y, y ahorita, actualmente, digamos que el, yo diría que el 70% de las personas que tienen el Minecraft, eh, juegan la versión survival. O sea, por lo que está hecho. No sé cómo me salvé, amigos. No tengo idea de cómo fue la manera en la que me salvé. Pero voy a acompañar a mi amigo, el del medio. Hola. ¿Cómo estás, Ángel? Barra. Kill. Ay, Ángel. Easy. Chicos, llevo muchos videos grabados seguidos porque voy a salir de vacaciones. Espero y comprendan mi actitud que está un poco apagada a lo regular. Pero ya llevo, o sea, ya llevo cinco videos grabados y este es el sexto video grabado. Así que espero que apoyen el video. En esta ocasión estoy grabando algo más serio, algo más que mi punto de opinión. Y, y, pues eso, chicos. La manera en la cual, eh, diríamos que Minecraft, o sea, ahorita Minecraft si sigue así como está en la versión 1.14 que tiene el cooldown. Si sigue así, Minecraft PvP no va a revivir. O sea, no hay manera, no hay manera en la que... ¿Tú quieres PvP? Madre mía. Yo pensé que ibas a querer foto o algo así. Creo que tú ya te tomaste la foto, ¿verdad? Bueno, como decía, eh, no hay manera en que reviva cuando tiene esa versión. ¿Por qué? Porque digamos que una persona normal cuando se descarga un juego, no creo, o sea, es muy rara la vez en la cual te lo descargas, pero lo configuras para jugar las versiones anteriores. O sea, regularmente te lo descargas y lo juegas. O sea, así son todos los juegos, te lo descargas en la última versión y así lo juegas. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona nueva, si un jugador nuevo se descarga el juego, eh, no lo va a configurar, o sea, no lo va a configurar para jugar en la 1.7 o en la 1.8 para jugar Skywars. A menos de que él vea muchos youtubers jugar Skywars y le llame la atención. Entonces, pero gente nueva, gente así como que, ah, me voy a descargar Minecraft y luego, ah, existe servidor. Y luego, oh, existe Skywars. O sea, cuando existen así servidores y luego de Skywars y va a haber gente que va a buscar, oh, voy a buscar un youtuber que sube Skywars. Entonces, digamos que hoy en día los videojuegos sobrevivieron mucho por el tema de YouTube, por el tema de los influencers, se podría decir, de si muchas personas suben un videojuego, muchas personas lo van a jugar. ¿Quieres duelo? Madre mía, pues quieres que te rectee, ¿no? Vale, hasta luego. Entonces, eso chicos, eh, ese es mi punto de opinión. Ahora les voy a decir cómo sería la manera en la cual podría revivir este tema. Y bueno chicos, la manera en la cual podría revivir Minecraft en sí, eh, un poco, sería que quitaran el cooldown. O sea, directamente quitan el cooldown y gente nueva va a venir, gente nueva va a interesarse por Minecraft Skywars. Pero, ¿qué pasa? No va a ser lo mismo de antes. O sea, ni de pedo, ni de pedo va a ser lo mismo de antes. Este vato me va a reventar las piernas. Madre mía, casi me, me, me cortaba la pierna derecha, ¿sabes? Entonces, eh, ¿por qué digo que no va a ser lo mismo? Porque ya mucha gente lo jugó, o sea, ya muchísima gente lo jugó. Ya es como que otra vez Skywars, otra vez Minecraft. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? O sea, es que también me gustaría hacer otro video acerca de Heital, que se los resumo así. O sea, Heital va a tener un hype increíble. Digamos que los primeros tres meses, cuatro meses, si llega a sobrevivir. Pero, ¿qué va a pasar después? Que va, va a decaer. Va a decaer muchísimo, ¿por qué? Porque es otro Minecraft. O sea, es otro Minecraft y el Minecraft ya tuvo su temporada. ¿Saben cómo? O sea, es que es, no sé, ¿cómo les explico esto? Eh, cuando un juego sigue siendo jugado muchísimo, por muchísimo tiempo. Como que ya a los jugadores no les interesa. Madre mía, compañero. Eres muy pro, ¿eh? Eres el próximo Limits. Eres el ganador del torneo de Skywars Mundial 2020. Eso es lo que opino, chicos. Eso es lo que opino de acuerdo al Minecraft PvP. Ahorita, digamos que, de la nada. O sea, es que actualmente, youtubers de Skywars hay muchísimos. O sea, realmente hay muchísimas personas. Y ¿saben qué es otro problema muy grande? Que ustedes mismos están haciendo que Minecraft Skywars decaiga. ¿Por qué lo digo? Porque... Eh... Muchos... Madre mía. No sé si me quieres matar o si me quieres hacer foto. Pero... Eh... Lo digo porque... Si ustedes realmente quisieran que Skywars reviviera, tendrían que... ¡Hala, madre! Casi me caigo. Reviviera, tendrían que ver a muchos youtubers. ¿Por qué? Porque entre más youtubers... Madre mía, me van a hacer un alto... Alto sándwich por aquí. Un alto sándwich con jamón y queso, ¿sabes? Mira, se llama papa. Oye, amigo. Quiero unas papas. Eh... Si ustedes realmente nada más ven a dos, tres youtubers, pues... Es como que a los demás... No creas que nomás por... Este vato es hacker, ¿verdad? Espera, espera. ¿Es este vato de aquí? Sí es hacker. Treinta días. Kill. Ahora. Barra... Y peban. Y bueno, chicos. Continuando con el tema, me gustaría poner un ejemplo. O sea, un ejemplo muy, muy directo. Y es el hecho de que... Digamos. Hoy... Hay una persona que quiere crearse un canal de Skywars. O sea, que quiere ser un youtuber como... Como yo. Como David. Como Dano. Como Palma. Como Quesillo. Como... O sea, hay muchos youtubers ahorita que suben Skywars. Entonces, puede haber muchas personas que quieren eso. Que quieren hacer videos de esto. ¿Y qué va a pasar? Cuando una persona empieza a ser youtuber. Por más que digan que... O sea, que no le importan las visitas. Y que todo ese rollo. Eh... Sí hay muchos así. O sea, sí hay muchos así. Pero la mayoría no son así. O sea, por ejemplo. Hay una persona nueva que se quiere crear un canal de Minecraft. Y que dice... No, que tenga tres visitas. Está bien. Pues... ¿Qué va a pasar? Que después se va a cansar. De que... Pues ¿para qué subo video? Si nada más lo van a ver tres personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que menos youtubers lo van a subir. ¿Y qué pasa? Cuando menos youtubers suben un juego. Se apaga el juego. O sea, directamente... Es menor la cantidad de personas que lo jugaban. Anteriormente no existían youtubers de gameplays. Y siempre los juegos más jugados eran que digamos como que los... O sea, los... Los oficiales siempre que salían de Ubisoft. Los oficiales que salían siempre de una plataforma o de otra. Perdón por ser tan subido, amigo. Pero es que estoy explicando un video. Y estoy súper mega concentrado en la plática. Y ya se me olvidó que en qué me quedé. Bueno, no me acuerdo en qué me quedé. Pero... Eso, chicos. Que... Que si un youtuber nuevo ahorita empieza a subir videos. No creo que se sienta motivado. A subir más y más y más contenido. ¿Por qué? Porque no va a haber personas que lo vayan a ver. Y a mí... A mí sí me hace mucha ilusión que más personas me vean. ¿Saben? O sea... Ahorita actualmente... Digamos que todos los canales de Skyward están entre comillas estancados. Para... En relación a otros canales con nuestra misma cifra de suscriptores. Es decir... Si ponemos el ejemplo de otro canal que tenga... Eh... Un contenido diferente totalmente. Pero digamos que es... Entre comillas innovador. Por ejemplo... Yo qué sé... Vlogs. Que es ahorita un... O sea, es un contenido que creo que... Que nunca va a morir. Porque es totalmente variable. Eh... Un canal con 100.000 suscriptores. Va creciendo yo qué sé... 400 suscriptores al día alrededor. Y canales de Minecraft... Ahorita actualmente... O sea, de... Yo sé que Minecraft... O sea, Minecraft... Eh... Él sí sube videos. O sea, el Minecraft es porque es... Es por roleplay. Creo que así se dice. Eh... Jugar tipo roleplay. A ver, a este chico le voy a hacer una foto nomás porque... Porque sí. Y... Y con Skywars... No, o sea, con Skywars... Eh... La media de visitas... Para... O sea... Digamos que ahorita... Los... Los que tenemos unas visitas regulares... Oscilan entre los... 10.000 y 20.000 visitas por video... En un video normal. O sea, en un video... Que digas... Una partida rush de Skywars. Eso sería una partida normal. Y antes de esos videos... Tenían una cantidad de visitas de... 500.000 visitas por un video de una partida normal de Skywars. O sea, era totalmente diferente a como está ahorita. Y... Y... Y ahorita no. O sea, esa es la media que tenemos. 100.000 suscriptores... Y 20.000 visitas. O sea, ¿qué pedo, no? Cuando... A comparación de otros canales... Cuando están en crecimiento... Eh... En crecimiento constante... Siempre... Bueno, no siempre, siempre... Pero al menos... Mantienen una media... De la mitad de sus suscriptores... En visitas. Es decir, si alguien tiene... Cien... Eh... 100.000 suscriptores... Alrededor de 50.000 visitas por video. Eso sería lo regular, ¿saben? Pero no. O sea... No... En cuanto a Minecraft, no. Ya me extendí muchísimo este video. No sé cómo lo voy a editar. Creo que voy a durar muchísimo tiempo en subirlo. Porque ni siquiera lo voy a subir con mi internet. Creo que este video lo voy a editar allá donde esté de vacaciones. Pero bueno, chicos. Eh... Voy a terminar este video. Voy a matar a... A este men de aquí. Cómete la manzana. Cómete. ¿No te vas a comer la manzana? Ok. Va. Va. ¿No te quieres comer la manzana? Pues te recteo, ¿va? Martín. ¿Cómo te llamas? Martino. Martín el chido. A ver, ¿cómo te llamas? Martín el chido. No, amigo. Tú eres bien chido. ¿Te vas a quemar? Uy. Que te quemas, bro. A ver, deja que te comas la manzana. Voy a dejar que te quemes la... Que te comas la manzana. Regenera. Regenera, Martín. Te voy a dar otra oportunidad. Una oportunidad más, ¿va? Les juro que ya llevo seis videos y estoy un poco atrofiado, ¿saben? Espero y estén apoyando esto porque estoy esforzándome demasiado y preferí hacer esto a no subir ningún video. ¿Saben cómo? A ver, Martín. Un chido. Vamos a rectearte, ¿va? Vamos a rectearte o recteame como quieras. Pero estaría chido que me dejaras que te rectearas, ¿sabes para qué? Para que terminara épicamente el video. Ok. Me va a rectear. Uy, la madre, recteazo que se llevó al final. ¡Doo! Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del video de hoy. Muchas gracias por apoyar. Les agradezco demasiado el apoyo. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo. Me gustaría que dejaran su opinión aquí abajo en los comentarios para ver su... ¿Por qué? Pues, ¿qué es lo que piensan ustedes? Así que sin nada más que decir, me despido. Yo soy Kubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y adiós. Bye. ¡Suscríbete al canal!